El retorno de Anthony Candy, quiero pedirte un favor. Candy, ve a dar una vuelta con Albert, por favor. Dorothy, ¿dónde está Candy? ¿Ansony le quiere esconder de mí? ¿Piensa que con eso podrá quedarse con ella? Terry está furioso y dispuesto a todo. Camina sin ver la belleza que lo rodea. Creación de aquel que piensa golpear. Buenas noches, señor Terry. ¿Qué me sucede? Este hombre es mi rival, por el amor de Candy. Pero sencillamente no puedo tener rencor hacia él. Siento como si fuera mi hermano. Terry encuentra en su mirada una bienvenida sincera y afectuosa. Lo mira con amor fraternal. Y esa mirada lo cambia todo. Gracias por ver el video.